...con Analia Rojas y sus dos hijos, Ezequiel y Esteban, y una historia muy, pero muy bonita para contar. En el mes de diciembre del año pasado, Luciano, el esposo de Analia y papá de los dos chicos, quedó sin trabajo. Por lo tanto, se hizo un poco difícil para la familia mandar justamente a Ezequiel, que concurre a una escuela técnica. Se hacía muy difícil comprar las herramientas para que él pudiera justamente desarrollarse y desempeñarse en la escuela. Bueno, Ezequiel no tuvo mejor idea que comenzar a fabricar títeres de goma de espuma para autoabastecerse y para poder solventarse sus estudios. Bueno, Analia, contanos, ¿cómo fue esto? Bueno, como vos decías, desde diciembre que mi esposo está sin trabajo. Pero bueno, yo más que todo agradecer el hecho de que lo que empezó a hacer mi hijo para poder sustentarse, mi esposo en este momento tiene trabajo, ha salido a viajar, como te conté detrás de cámaras. Bueno, agradecer el hecho de cómo es él ayudando a sus padres. Yo me siento en este momento como que es el nombrecito de la casa. Logró, empezó a hacer sus títeres con goma de espuma para poder venderlos y así poder comprar sus herramientas para su colegio. Pero nos contabas recién, estuvieron a punto de dejar de mandarlos a la escuela, de mandarlos a Eze porque no tenían para las herramientas. Sí, más que todo yo. Yo en un acto de desesperación y como mamá ya veía que la situación ya no daba, por el hecho de no tener el dinero todos los días inclusive para llevarlo en el auto que tengo. Entonces, en ese momento se le ocurre de hacer algo, tiene mucha habilidad en sus manos. Exactamente, ¿cómo fue ese día que él te dijo, mamá voy a hacer títeres? No, empezó siendo uno y escuchando la situación de mamá y papá, del hecho de dejar la escuela y todo eso, entonces se le ocurrió, un día en niño recuerdo que fue, ¿qué tal si vendemos? Él se esfuerza para tener cada día para ir al colegio, me da a mí, me sustenta para tener para llevarlo. Todos los días son 15 pesos y yo tengo que tener para llevarlo, tenerlo para el gas para llevarlo al colegio. Me los da él, aunque vos no lo creas. ¿Qué sentís como mamá? No, es una alegría inmensa y me encanta que haga eso, me gusta muchísimo, valoro un montón lo que él hace. Está en su mesa, está haciendo sus cosas y a su vez estudiando, porque al otro día tiene una evaluación. Más en este tiempo le ha costado muchísimo ir paralelo a las dos cosas, porque estudiar y trabajar, si bien es cierto que es en casa, pero cuesta. Y vos lo ves como se esfuerza, yo no sé hacer nada de eso, así que no le puedo ayudar. Lo hace solo. ¿Qué sé? ¿Cómo se te ocurrió a vos? ¿Por qué, digamos, se te ocurrió hacer títeres? No, vino un programa de... vino un programa de esos 20 y lo cuento, entonces se me dio la idea de eso. Bueno, como me salió, después cuando se quedó sin trabajo con mi papá, me quedamos sin plata, entonces se me dio la idea de hacer esto para vender, para pagar, bueno, las cosas, las llamitas para estudiar. Y pero, ¿por qué títeres? ¿De dónde sacaste la idea? Tu abuela hace, ¿no? Eh, sí. Bueno, muñeco, pero a mí se me dio la idea de hacer títeres. Y dice, ¿y de dónde crees que sacaste por ahí? Porque no es fácil hacerlo, reciente veíamos cómo hacías cada detalle, uno no es fácil, ¿de dónde aprendiste? Eh, yo solo. Me lo diré yo. Dibujé, saqué de internet los moldes, puse moldes para títeres, puse los diferentes animales que quise hacer. Y lo dibujé y ahí empecé a hacer. Me imaginé cómo iba a bancar la parte y lo fui a pegar. Gracias. 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 Gracias.